Música Todos fuimos testigos de la forma en la que fue aprobada, las autoridades que dieron su voto a favor prácticamente ya habían tomado una decisión sin evaluar más propuestas, dejando de lado la realidad de los postulantes. Su única base de datos es el simulacro virtual, el cual fue un total desastre, ya que somos cerca de 28 mil postulantes, sí, 28 mil postulantes, y solo se inscribieron 14 mil. El día del simulacro, muchos entraban y salían del examen fuera de la hora indicada, las preguntas ya circulaban por redes sociales. Ya se envía una carta a las autoridades, por favor, escuchen a los postulantes. Proponemos que se realice un examen presencial descentralizado el siguiente año cuando las condiciones sanitarias y legales así lo permitan, ya que tanto UNI, UNSAC de Cusco, Universidad de Sao Paulo en Brasil, el MINEDUC encargado del acceso a la educación superior en Chile, optaron por esa alternativa para no perjudicar a sus postulantes. Sabiendo que San Marcos tiene experiencia al realizar simulacros presenciales descentralizados a nivel nacional previos a cada proceso de admisión, nosotros buscamos una mesa de diálogo con las autoridades para llegar a una solución conjunta que afecte lo menos posible a ambas partes para así propiciar un examen justo y seguro para todos donde el que ingresen sea por su capacidad cognitiva y no por su capacidad adquisitiva.